Uy ahí viene mi caosita Jose Pica Jose Ay 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 ¿Qué tal la música? Uy con esa música me encanta Yo venía para ¿Dónde vas? Uy con esa música me encanta Uy y regresa este muchacho ¿Qué tal? Hoy tú sí Regresaste compañero ¿Por qué fue esa mano? Con la música que me ponen Me enfilaste mi vieja Y ahora por este día de su cumpleaños Tengo unas pequeñas tortillas Voy a tener un poco de esto Porque lo vamos a festejar hoy día ¿Qué maravilla? Buen reto ya está Mira José Buen día Tu cumpleaños ¿Esto no es nada? ¿Más? No es nada No es nada Ay que emoción Gracias Jose Esos son los amigos Que uno quiere Esos son los amigos Que uno quiere Chispita Por tu cumpleaños Gracias Jose Ay 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 Quiero decirte que La paz es buen día tu cumpleaños Pero como ese día Yo te dije Si eres tu cumpleaños Vamos a tener una pequeña encerrada Tú y yo nada más Así que te tengo Una pequeña sorpresa Ahí en el carro Así que Chicas Bajen ¿Es en serio? Todo para ti Chispita Uy que rico Ay que rico Ay que rico Amor Ay que rico Amor Que rico pin Distributina Gracias.